¿Va a comprarse un auto semi nuevo? ¡Alto! No lo haga sin antes escuchar los consejos de nuestro experto. El día de hoy me acompaña el asesor de ventas, Abelardo Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Abelardo, qué gusto recibirte en Giros Michoacán. Katy, muchísimas gracias, sobre todo por la invitación que nos hacen. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la intención de comprar un auto, ya sea nuevo, o si hay la posibilidad de que sea nuevo, o también usado, desde luego. Y la intención es de que estemos un poquito más protegidos sobre defraudadores, autos que estén dañados, autos ahorita se maneja muchos autos robados, muchos autos doblados, entonces la intención es de que estemos un poco protegidos y nos prevengamos de que nos desfalquemos sobre todo. Claro, y más porque son los ahorros a veces de toda la vida, que a lo mejor allá en casita están ahorrando para tener su cochecito, pero hay algunas cosas que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a comprar un auto semi nuevo. El primero de los casos sería, ¿en dónde lo vamos a adquirir? Existen muchísimos lugares en la ciudad y sus alrededores, incluso en los estados aledaños, en los que te dicen, ok, te vendo mi coche, pero no lo he visto. ¿Cómo saber yo? ¿Qué es lo que yo tengo que saber antes de hacer un negocio o hacer un depósito para poder adquirir un vehículo? ¿Cuáles serían los consejos que tú me das? Perfecto, Katy, lo primero, desde luego, podemos nosotros buscar en cualquier parte ya de redes un auto, pero nos mandan las mejores imágenes de este. Entonces, lo que yo recomendaría, siempre un auto tuvo una factura origen, siempre, siempre tuvo una factura origen, aunque ya haya sido vendido X cantidad de veces. Entonces, lo que podemos nosotros hacer es solicitar esa factura origen, la primera que tuvo el auto cuando fue nuevo, ¿sí? Desde luego, podemos revisar dónde se expidió la fecha, el folio, y también te describe las características del vehículo. Claro, claro. Punto importante, podemos checar número de serie, que desde ahí es un filtro. Ese sería el punto número uno, estamos viendo imágenes. Número de serie, es importante. Es correcto. Aquí vemos... La factura. La factura nos da un folio, y lo que podemos hacer, la factura nos da la descripción del vehículo. Ok. Podemos ir a número de serie, lo podemos checar, trae algunas partes donde lo podemos identificar. ¿Cuáles serían esas partes? Algunos los traen en el cristal. Ok. Cristal frontal. Algunos los traen en la base de la puerta. Abrimos, puede ser puerta piloto, o puede ser puerta copiloto. Ok. En la base, y a veces traen como un tipo de lona. Lo podemos levantar, y ahí trae el número de serie marcado. Sí. Sí. Otra, en la base de la puerta donde abrimos, normalmente es la del conductor. Abrimos, y en esa base, algunas unidades también ya traen una lámina. Ok. Entonces, ahí te dice, país de origen, número de serie y número de motor también. Ok. Que es lo que principalmente nos revisan cuando nos detienen en algún retén de los que de repente nos ha tocado a todo mundo. Es correcto. Vemos que revisan por debajo incluso de los automóviles. Es correcto. Así es. Este es el primer paso importante antes de hacer un depósito. Revisar que efectivamente coincidan los números de serie para ver que el auto no se ha robado. Es correcto. ¿Qué hay del kilometraje? Punto importante también. El kilometraje, bueno, normalmente nosotros vemos lo que trae de kilometraje en el tablero principal, pero aquí un tip. Si ese auto que nosotros vamos a comprar no cuenta con nuestro carnet de servicios que te dice, bueno, a los 5 mil, a los 10 mil, a los 15 mil, se le hizo este servicio en X establecimiento. Es correcto, pero si ya al no tener ese carnet, dudemos de que ese kilometraje sea el real. Oye, se me vino otra pregunta, Belardo, decía mi abuelito, entre más blanco el humo, más bueno el carro. Oye, de repente nos venden automóviles dañados del motor. ¿Cómo verificar que nuestro automóvil está en óptimas condiciones y no llevarlo con el mecánico de confianza del vendedor? Aquí, desde luego, depende de la marca que nosotros vayamos a comprar, siempre vamos a tener un mecánico de confianza. Y yo sí lo recomiendo. Antes de que vayamos a tomar esta decisión, bueno, uno a lo mejor no es mecánico, pudieras revisar el auto a primera vista, ¿no? Que no tenga alguna filtración, que no nos tire aceite, que no nos tire agua. Pero ya a detalle, si podemos hacer que nos acerquemos a la agencia de la marca que nos está, eso nos da un poco más de respaldo. Así es. Y desde luego, pues también nos da la garantía de que el auto tiene o no tiene algo. Claro. Yo me siento más segura y más tranquila cuando voy a hacer una buena inversión y busco un asesor inmobiliario, como es tu caso. Bueno, ¿en dónde te podemos encontrar? Mi teléfono, si en alguna ocasión llega a presentarse, es 351-513-0832 y Facebook Abelardo Ramírez. Perfecto, Abelardo, ya estamos viendo tu número de teléfono en pantalla. Y de verdad, no dejes un video en manos de cualquiera, por muy bonito que se vea el coche, puede tener algunos detalles que no son visibles. Es correcto. Por eso es importante, bueno, comprarlo en establecimientos seguros y con buenos asesores que nos digan si te conviene o no te conviene. Muchísimas gracias. Es correcto, al contrario, gracias. Perfecto, bueno, pues ahora es momento de irnos del otro lado del estudio con Alex Herrera, que tiene un bonito mensaje. Preste mucha atención.